Música Hola chicas, que tal, como están? Yo soy Sarai y es un gusto para mi saludarlas nuevamente Bienvenidas a un nuevo video El día de hoy estoy en colaboración con mi hermosa amiga Jenny Del canal Jenny Nafun Y bueno, entre las dos nos pusimos de acuerdo para mostrarles nuestros dos delineadores líquidos Y queremos no solamente mostrárselos, sino ponerlo a prueba Para ver que tal su duración, si cumple lo que promete Y bueno chicas, yo ahorita ya nada más tengo preparada mi piel Y aquí tengo los dos delineadores que yo voy a poner a prueba de fuego Si quieres saber cuáles son, sigue viendo el video Disculpen si escuchan un pequeño ruido, es mi ventilador La verdad aquí en mi ciudad hace mucho calor y sin el ventilador Pues me voy a estar sudando todo el video Bueno chicas, aquí tengo los dos delineadores que vamos a poner A prueba de fuego o una batalla de delineadores De catálogo, yo aquí les voy a poner a prueba de fuego Este delineador de Essica Pro HD Intense En color negro Y también este delineador de Sison Están completamente nuevos Este delineador es Line 4 Ever Pincel Y bueno, los voy a destapar Para que lo empiece yo a probar Y para que veamos que tal nos va Con estos delineadores de la marca de Essica y de Sison Chicas, así es como se ve el delineador de Essica Pro Y yo me lo pedí en el tono negro En punta de plumón Y así es como se ve La punta Y bueno, ahorita los voy a poner en mi ojo derecho Para que vean como se ve Bueno chicas, así es como se ve este delineador de Essica Pro Vamos a ponerlo bien Así es como se ve La verdad sí es un negro intenso Seca súper rápido Y bueno, es una bolita este delineador Que si oyen, hay que agitarlo Para que se mueva bien el producto Y bueno, del otro, de este lado izquierdo Voy a estar probando el delineador de Sison Pero yo me lo pedí en el tono café Chicas Ahorita nada más vamos a estar viendo La duración del producto Cómo se comporta, etc Pero el color no lo vamos a estar checando Porque yo me lo pedí en el tono café Yo tenía ganas de pedirme un delineador En el tono café Y pues se dio la oportunidad de adquirir Este producto de Sison Y lo voy a poner en el lado izquierdo de mi ojo Este, para que ustedes lo vayan viendo Cómo se ve Y ahorita les muestro la punta Y así es como se ve este delineador De Sison Y este Me lo pedí en el tono En pincel De punta fina Creo que así se llama Porque el de Essica es de punta plumón Y bueno, me costó chicas Me costó abrir este delineador De hecho hasta lo rompí Se me cuartió Creo que vino algo fallado Espero que el producto venga bien Y así es como se ve el pincelito Este delineador de Sison Les recuerdo es punta pincel Y en tono café Y los voy a acercar para que vean Cómo se ve Y este es el de Essica De punta plumón En tono negro La verdad es ese tono No me gustó mucho Ese tono café La fórmula La siento un poquito aguadita Y tardó un poco Está tardando No se me ha secado Está tardando más en secar Que el de Essica Pro Pero bueno Vamos a seguirle dando chance Vamos a ver Qué tal se comportan Estos dos delineadores Este yo ya lo he probado Muchas veces La verdad es mi favorito Y este es primera vez Que yo lo pruebo Espero que Pues sea de mucha Mucha duración Y bueno Yo le seguiré poniendo Este Fotitos O Intentar grabarles un fotito O le pondré O le pondré fotitos Para que vean Cómo me fue Con este delineador Hola chicas Aquí les grabé Un pequeño clip Donde les muestro Cómo sigue el delineador Lo veo intacto Después de Tres horas y media Casi cuatro De haberlos aplicado Ambos igual Chicas Espero que les haya gustado Este video Este no olvides Dar el like Suscribirte Comentar Y bueno Amiga Jenny Un saludo muy fuerte Y un abrazo muy fuerte Este Hasta tu casita Este De YouTube Y muchas gracias Por colaborar conmigo Por darme la oportunidad De hacer este video Nosotras juntas Y bueno chicas Este Después de ver mi video Por favor Ve al canal De mi amiga Jenny Le voy a dejar el link Aquí en la parte de abajo No olvides Este Si te gusta su contenido También suscribirte Darle like Y bueno chicas Es todo por el video de hoy Nos vemos Bye ¡Gracias!